Otra grabación que todavía no la estrenamos, la subimos ya a las plataformas sociales y a la gente como le encanta. Una especial para todos los youtuberos, ahí la va, mira que hermoso inicia. Dale sabor, 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 dale sabor. Una versión nuevecita, una versión que trajimos desde la mitad del mundo. Una versión que dedicamos a John a Cuba y la familia Cuba que se defiesta, mira. Salsa, 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 salsa. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Chaca, 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 chaca. Todos los rumberos de corazón. Cholos y la Baxingua cantando solo la banda de la 1-52. Toda la grupa, familia, como siempre, los rumberos de corazón en la pachuca. Topo Vara Es de Wistrisi Todo y pan siglo como siempre Jorjito Rupa de corazón, gracias, mira Chaca, 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 chaca Vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor Vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor Vengan sabor Miran la voz se inicia Otra versión diferente, mira Vamos al Ecuador Dice vida para la vida mía Estaba lindo Cholo hasta que Dios lo decida Llegaron los Cholos de Rupa como siempre Toda la perra ha habido una 52 Como 52 cabrones, grifotes, lo dice el Wist Este van a Choms, el Doppi, Spooky, Topo, Pachuco San Juan, Quijate, Cholo, la banda de la 1,52 Bueno, esto está para la gente de Ymancimba, Cantán, Dulcico Toda la banda de Guamochitlán, Guerreros, Cholos Ese reinau con la banda que está presente, mira Vamos a ponerle el sabor, mira Toda la bandita anteña Cumbiambera de corazón Esta noche especialmente para Carlitos Ponce Para Carlitos Ponce Víctor, Jackie Vázquez Los cumbiamberos de corazón Póngale cumbia, mami Venga la cumbia bonita, mira Dice, adentramos de boca a boca Puras feas y largas, llegaron como siempre Las mamis de mamis Esta noche para la Selly, la china, Brooklyn, Barrio Esta noche va a la borrada Que va a borrada, Daisy, Daisy Luna La bandita, Jane, Jane, Jane Eso lo dice Canzuel Ladrando las pinches perras Vámonos Suéltalo Oye Nacho Tontín Otra vez aquí Tontín Vámonos Suéltalo la cumbia, mira Por Tontín Algo pasa en la pista, algo diferente Venga con sabor para Lupita, la bailarina Este pinche Kevin para Saúl y todas Para el amigo Junior García Para el especial pañillo del Bronx Para el amigo Spy Toda la sangre en solidaridad Poneo de la miel de contigo Corjito Rumba Pónganse los sinceros y la patroña Vamos a bailar, mira La, ra, ra, ra Ajá Dice del Bronx Salimos a Cú, llegamos aquí como siempre Corjito Rumba Contigo nos reportamos Los chulos de la 1, 52 Aquí estamos Topo y la partida de la 52 Con nosotros, mira Vale El Topo Mira qué chulo son los chanronas Perdóname madre mía Por la vida chula Que sigo como siempre Llegaron los chulotes de Bronx En esta y en otra Perra vida 1, 52 grifotes Más de 52 cabrones Ese güis, el bar, el show Es el Topo, Spooky, Topo, Pachuco, Sangüe Está aquí cantan los chulos de Bronx Como 5, 52 Y mal 5 a Castlán Con 5 Guapo, Chitlán, Guerrero, Cholos Como siempre Reinando y controlando Dale cumbia Dale el sabor 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 Venga la guitarra Venga la guitarra Ya se va la rola Ya se va Saludos para Sonido Macheli Alberto Flores Para Amigo Flajo y Vanessa La famosa Leti Yasmín Uriel Y el carnavalito Esa noche Para la famosa Cherry La bebecita Esa estrella Chula Flor Chío Y toda la banda Flores La familia Morales San Juanito Tiene que andar con nosotros Mira Ahí le va Sa, 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 sa La, ra, ra, ra Toda la pincha en Mugre Y más Mugre ya presente La banda de La Colonia Tlamapa Isidro Huevo Chivo Ahí mismo Chivo Bonnie Bueno especial Valvino El jefe de Jefes El de la 27 Street Wins La mugre La mugre Más mugre Más mugre Más mugre Abrazos Llegando toda la banda De la Trinidad Tepango El único que representa Saludos Mr. Travieso Es el loquito Junior Para Amigo Es Evan Brian Ema Feliz a Romero El amigo Grilling Luis Caprichosa Isaura ¿Verdad? Venga Cumbia Venga Venga Cumbia Ponte me gachito Y ya se va Inquieto TV Barrio Solidero Humbertito Mi niño hermoso Venga Humbertito Mi niño hermoso Dan Humberto El barrio Solidero Con nosotros 1, 2 y 3 Cámaras solideras Como siempre Estamos presentes Una y otra vez Barrio Solidero Marquitos Amigo Inquieto TV Solidero De Bayor Lo dice El amigo Nacho Otro Jorjito Ruma Gracias Nacho Ya se va Ya se va La dinastía Romero La dinastía Peralta Loquito Junior Johnny Johnny Ay Germán se rola Acabamos de bailar En esa fiesta Donde apenas Estamos iniciando Y arrancando Botones Para que la gente Vaya